Jordi Évole nos mostró anoche quién es José Mújica. Le entrevistó en su sencilla casa de las afueras de Montevideo. El presidente de Uruguay demostró que es un político diferente, humilde, sincero y honrado. Salvados arrasó con más de tres millones de espectadores que descubrieron otra forma de hacer política. Pónganle un traje y se verá así, entre incómodo y extraño, aunque sea el día en que celebraba llegar a presidente de Uruguay. Y gracias a Jordi Évole hemos entendido mejor por qué. Viendo su casa, por ejemplo. Nada de palacios oficiales para un hombre que atendió a salvados en su jardín. Según él, común uruguayo más. Yo estoy viviendo como vive la mayoría de la gente en mi país. La mayoría. Derrochando sencillez, o mejor dicho... No quiero usar nunca más la palabra austeridad porque la prostituyeron en Europa. Porque para este antiguo guerrillero de 79 años que pasó 15 en la cárcel, la inteligencia existe en Europa, sí, pero no abunda entre quienes nos gobiernan. No lo veo en la política. En la política me he quedado revisado. Se espanta un hombre que no entiende a quienes se ciegan con el dinero, que se considera socialista pero también pragmático. Y reconoce que en las empresas públicas uruguayas hay que hacer cambios para que el funcionariado no se apalanque. No cambiaría la propiedad. Que seguiría siendo pública estatal. Lo que buscaría de aumentar la responsabilidad. De izquierdas, pero no bobo como él dice, viviendo con su coche de siempre, sin escolta y sin servicio por decisión propia. No me podría levantar de noche en calzoncillo, por ejemplo. Y cansado de ser un ejemplar inédito en el Club Mundial de Presidentes.